La electricidad llegó para las familias de Sábalo y lo mismo pasará para el 2021 en las comunidades de Pailón y Potrero, ubicadas en Sierpe de Osa. En total serán beneficiadas aproximadamente 50 familias gracias al proyecto que lleva a cabo el Instituto de Desarrollo Rural. Consiste en la colocación de postes, anclajes e instalación de 8.7 kilómetros de tendido eléctrico. La obra permitirá que las 50 familias de las comunidades, es decir, unas 200 personas, mejoren sus condiciones de vida y puedan comercializar sus emprendimientos productivos. Eso sería un gran fruto para todos los que estamos aquí en este lugar, porque legalmente nosotros aquí los, como decía este varón, el foquito en la bolsa, ¿verdad? Y con las botas y el barrial ahí, esto cuando yo entré aquí, esto era, bueno, yo jalaba tal vez cacao y compraba cacao y lo jalaba. Cuando ya me formé un poquito más, comencé a comprar cacao y a jalar para allá y las bestias me pegaban ahí en el camino. Tenía que caer, se me caían, yo tenía que desafar y volver a dejar cargar. Este, esto era, bueno, solamente de personas que están, como dice, metidos en este, estamos aquí metidos porque hemos sido valientes, como dicen, hemos sido luchadores duramente para estar aquí en este lugar. Ok, ¿y ahora con el cambio de tener electricidad? Pues ahora con el cambio, ya es otra, 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 otro, como dijo, otro gallo los canta aquí a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo la, 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 la adelanto, el desarrollo que va tomando poco a poco, gracias a las instituciones y el INDERI, y bueno, ya ellos con el INDERI se, pues se acumulan con el ICE y ahí estamos nosotros, estamos aquí recibiendo el beneficio. Estábamos sin luz, entonces es muy diferente los cambios de aquí a allá, porque aquí pues ya hay uno, las comidas es diferente, no es igual que las comidas de allá, porque ya aquí no se podían refrigerar, no había refrigeración, no se usaba luz, había candelas, uno usaba las candelas o los focos, porque ya al no haber luz, solamente es esa la manera de uno hacer las cosas totalmente en el campo. ¿Y ahora? Ahora ya es diferente, porque ya ahora usted al tener luz, ya está iluminado el camino y uno tiene la luz, ya no ocupa tanto el foco, entonces a veces se extraña, porque digamos al tener luz, uno ya tiene que ir a la luz, entonces uno ve un poquito extraño a como uno vivía en el tiempo de antes. ¿Y ahora es mucho mejor? Ahora es mucho mejor, hay mucho mejor beneficio para los niños, los jóvenes que ellos van al colegio y tal vez se alumbran con candela y ahora con luz es diferente, porque tienen la luz, es más visión para ellos, es mucho más facilidad, más fuente de trabajo. La inversión total la realizó el Instituto de Desarrollo Rural por un monto de 243 millones de colones. Para su realización fue necesaria la debida coordinación con la Municipalidad de Osa y el Instituto Costaricense de Electricidad, institución que aportó mano de obra, apoyo técnico y fiscalización del proyecto. También participó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Osa, con los permisos necesarios para el desarrollo de las obras. El proyecto inició en el 2020 y se extendió hasta este 2021. Actualmente el tramo principal ya se encuentra finalizado. Las obras fueron lideradas por la Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en Osa y apoyadas por el Consejo Territorial de Desarrollo Península de Osa.